Música Nos sumamos a la jornada nacional de la lucha para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado Es en el marco del aumento en la escalada represiva hacia los luchadores sociales que nos convocamos desde las diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales y autoconvocados Y exigimos Aparición con vida de Santiago Maldonado, víctima de desaparición forzada en manos de los igualdones 34, 35 y 36 de Gendarmería Nacional el 1 de agosto en el Cuflost en resistencia a Tuzanen, Chubut Investigación de la responsabilidad penal de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Pablo Rosario Libertad a Facundo Fones Guala y a Agustín Santillán Y a todos los plazos jurídicos de los pueblos comunitarios El Estado es responsable de unidad de la ley antiterrorista Reconocimiento a la libre autodeterminación de los pueblos ¡Adiós! 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 ¡Gracias!